En el número 34 de la calle privada Ibis del fraccionamiento Gaviotas de Mazatlán está la morada del niño Jesús, el niño dios de las gaviotas como se le conoce ya en muchas partes del mundo. Desde 1944 ese domicilio ha sido el santuario para adorar la imagen de porcelana del niño Jesús que recibió doña Chuyita Aldana de manos del padre Antonio Ramos Orendain, quien fuera párroco de la Catedral de la Inmaculada Concepción. Desde entonces los devotos lo han visitado para pedirle favores. Al niño dios de las gaviotas se le atribuyen milagros como la curación de personas desahuciadas con enfermedades de como cáncer. Miles de personas lo han visitado, de todo México y de otros países como Estados Unidos, Suiza, España, Portugal, Francia, Italia y Alemania. Llegan fieles atraídos por los relatos sobre sus milagros. Hay mazatlecos que visitan al niño dios constantemente y aseguran haber recibido sus favores en diversas ocasiones, por lo que su fe en él sigue creciendo. Las primeras visitas fue cuando mi hijo tenía un problema renal. Cuando lo llevábamos a Guadalajara le pedía pues que lo aliviara. La última vez que me lo operaron hace 16 años. Todo ha salido bien. A visitarlo también a darle las gracias por todo lo que hemos recibido. También mis hijos a darle las gracias por los detalles de sus vidas que les ha ido bien. Y yo pues ahorita por más que nada porque hace ocho días nació también una nieta. Y a eso vengo a darle las gracias a Dios. Pidiendo con mucha fe. Para Dios no hay imposibles. Él es el médico que todo lo cura y todo lo puede. Miles de regalos de todo tipo rodean a la imagen del niño dios de las gaviotas. Juguetes, cuadros, fotografías, títulos profesionales, mensajes de agradecimiento al por mayor. Historias de fe se cuentan entre quienes visitan al niño Jesús. De agradecimiento y fervor. Y el trabajo de toda una vida de doña Chuyita que ahora recae en sus sobrinas. Dedicadas al cuidado de la imagen que se ha convertido en el símbolo de la fe para miles de creyentes. Gracias por ver el video.